¡Negro, compáñate la transmisión, señor! ¿Qué es eso, señor? ¡Pedazo! Ese es el mejor celular de la bolita del mundo. ¿Ese es el negocio? Sí, sí, sí. No, este es de... Señor, la transmisión empezaba a las ocho y veinte, son las ocho y treinta y seis, estamos seis minutos. No te preocupes, que ya estamos muertos. ¿Ya hay dos gente viendo? No, ya la gente se integró. ¡Ya vamos a reír, güey! No, 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 pero qué hermosura. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Yo, bebé, voy dándole así, po, va, invitando, invitando. No hay una pareja ahí. Sí. Eso es que prácticamente no pareció, maná. No, está bien ahí. ¡Saludos, saludos, saluditos, saluditos! ¡Ay, santísimo! De una vez, en vivo, en vivo. Estamos en vivo, señores. aquí a dos guitarras como se lo prometimos para tocar una cuanta bachatica en esta noche hoy contamos con dos guitarras y un bongó a cargo de todos y miren señores miren que bonito el color ahora del estudio miren que hermosura miren que hermosura por ahí están pidiendo en un cuarto dos amantes de una vez y como yo no bebo romo que se lo beba negro señores estamos en vivo a través de la página Duo Carela Estudio como siempre como siempre transmitiendo en vivo por aquí saluditos para Neftalí Pantaleón saluditos para Ada Infante Dori Vásquez Cruz bueno vamos a compartir señores de una vez hoy nosotros queremos romper el record el record en audiencia que siempre implantamos uno hoy vamos a eso vamos a eso de una vez ven Neftalí ven para acá ven para que toque la guira estudio estamos desde Duo Carela Estudio vamos a ver no Eduardo es un músico que esté cerca por ahí que sepa tocar que le de para acá si es un músico que esté cerca ya tenemos saluditos para Rosanna Mosquea que está por ahí también Javier López desde Panamá pendiente dice Javier bueno Rosanna Mosquea como que me suena aunque no hay campana tú sabes carela hoy vamos a hacer temas de lo que son bien viejos saluditos para Alex Rojas el hombre que hace posible de que nosotros estemos haciendo campaña al equipo azul bueno 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 carela usted trajo el cuernófono suyo como está la batería no le he dado baterías de esta mañana ah pues está bueno el sonido está bueno oye eso está sonando nítido saluditos para William Hilario seré guirero hoy dice Nathalie Julaine Rodríguez bueno 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 saluditos muy especial para mi hermano hermano mío y hermano de Joselito Carela Leonardo Moncala muchas gracias vamos vamos a buscar por aquí en el hierro de Carela aquí a ver si si encontramos Carela yo no la encuentro ya ya lo vi ya lo vi en el hierro suyo vamos a buscar por aquí pero piénsalo bien si me vas a perder sabe a fresco solo mi es el agua de la vida la vida el muevedor bueno esta noche estaba por ahí por por los cacao el barrio y el señor Rodríguez tiene su esposa en Nueva York el señor Rodríguez nacido en Yaro ese hombre de los medios personales digo de los medios personales y ella cuando venga el tiempo él no me dijo que ella viene quiere celebrar con dúo Carela ella quiere que sea que sea en mi casa ella quiere que sea en mi casa o que sea yo le propuse de hacer esta celebración en el rancho aquí el rancho de Carela entonces quedamos en esa cuando ella venga cuando vamos a hablar bien o sea yo la voy a mandar para acá Carela saludito también para Trabajadiel que siempre está en sintonía con el dúo Carela saludito para Mary Vásquez desde Tenares Juan Moya a todo el grupo Rosa Pérez dice buenas noches para todos bueno Maginara Minaya está por ahí también José de Espinal a toda gente que se cuide porque vamos a vamos a tirarle ametralladorazo de bachata un arsenal como dice José del Mundo Carela quien usted tiene ahí por aquí yo veo a Ana Enríquez yo tengo a Carlos a Carlos Quiroz Pujolos de Casado Daneriza esa es de la mía personal y Trabajadiel como tú dices vamos a remangarle de una vez el el primer juguetazo de la noche ¿cuál será? hágale ahí un más 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 no esto hay que bajar luego esto es por ahí que nos vamos entonces por esa línea y dice que no me ha comprendido hasta que tampoco tú has sentido las penas del corazón lo que pasó entre los dos oye bien lo que te digo que tampoco tú has creído no me has dudado de mi amor oye nena de mi vida no me será sin razón mira que estas son mentiras que destruyen nuestro amor oye nena de mi vida no me será sin razón mira que estas son mentiras que destruyen nuestro amor caromneas caromneas de rey caromneas nuestras vidas pudieron más las mentiras que la verdad de mi amor no le pongas atención a la que te viene a contar que no tiene corazón el que destruyó oye nena de mi vida no me será sin razón mira que estas son mentiras que destruyen nuestro amor oye nena de mi vida no me será sin razón que eres tú la preferida no los dos con su amor la luz me asodió y rey caromneas caromneas nuestras vidas pudieron más las mentiras que la verdad de mi amor no le pongas atención al que te viene a contar pero tiene el corazón el que destruyó un hogar el primer tablazo déjame chequear aquí cariño no le estoy dando mucho ah es bajito no le falta Tony Wood ahora sí está mejor bien bien dame un traguito necesito afinar la voz bueno anoche yo no lo niego anoche se bebió yo bebi anoche se bebió vino en la cena pan y vino agua frita agua frita oiga 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 Alejandro Alejandro Díaz se dio grande Alejandro Díaz se dio humo carela carela saludos para Sandy los cariñosos cariñosamente Edi Mena saludos para Anthony Molina están por ahí esos muchachos están por ahí los muchachos saluditos para la profe Dulcinea dice hey buena noche mi amiga mi amiga bendiciones querido mi amiga que tiene rato que dice no hay chivo vamos a hacerle de una vez carela la vestida de rojo a Edi Mena que está en sintonía desde temprano vamos a compartir señores vamos a compartir no sean tacaños por favor que esto 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 a nadie como puse yo en el en el en el que envié por whatsapp digo yo compartan que eso no te cuesta nada y me tira la esposa de que era jefe mío y yo dije y esta preciosa vamos a hacerle la vestida de rojo vamos arriba no parece un cabrón desocupado para el teléfono mí es un cabrón ok yo lo mando a buscar para Edi Mena déjeme déjeme ese pedal ahí ¿qué tal ahí? no difícil Edi Mena cantinero sírvame la otra copa es que quiero emborracharme es que yo quiero acabar a ver si puedo olvidar esta pena que me está arrancando el alma porque veo a la condenada que muy alegre y sueña con otro del viento está dígale a la vestida de rojo que quiero su confidencia que si ella no está ocupada que me venga a acompañar que no tema si me ven algo borracho dígale que yo soy macho que solo estoy amargado que solo quiero olvidar cantinero sírvame la otra copa es que quiero emborracharme es que yo quiero acabar a ver si puedo olvidar esta pena que me está arrancando el alma porque veo a la condenada que muy alegre y sueña con otro del viento está dígale a la vestida de rojo que quiero su confidencia que si ella no está ocupada que me venga a acompañar que no tema si me ven algo borracho dígale que yo soy macho que solo estoy amargado que solo quiero olvidar Eddie Mena los claveles míos están por ahí saludos para ellos José saludos para José Canela ¿saben quién llegó ahí? Pocho Shipping no sé si es grande saludos para Jerito Méndez trabajadier Osvaldo Dutado dice espera voy a ponerme un buen trago Jeremia Fría dice una buena noche para Carela en un cuarto dos amantes hola mamalola dice Eddie Mena vamos a Carela acuérdese que a Pocho le gusta el necio dice porque ya se está aportando hasta necio de tanto que le gusta Pocho nunca nece saludos para Norma Rosario donde está donde está Anthony Molina saludos para Mary Vásquez vamos a ser en un cuarto dos amantes entonces de una vez Carela después le ajusta el necio a Pocho en un cuarto dos amantes por aquí déjame un trago porque yo tengo que afinar la voz pues Tony parece que no afina la voz pues la de Tony es la de es afina los dedos y dice así que no afina le gusta mucho a Mary Vásquez en un cuarto dos amantes conversaban de su amor mientras sus caras mojadas de llanto se humedecían con dolor cuando siento marchar tenemos que despertar pues tú sabes que me esperan en casa mañana te llamaré y decirte que tú eres importante en mi vivir que aunque tal le hayas llegado en mi vida siempre te llamaré te veré a la misma hora en la misma habitación lloraremos y sonreiremos unidos de pasión los dos los dos locos de amor volveremos a encontrarnos en el árbol para aquel que de espalda nos veía tu beso y alejarnos sin querer los amantes que se quieren no se pueden olvidar que el amor es sueño errante del que nunca quisiéramos despertar alza y alza y alza lópez alza volveremos a encontrarnos cerca del árbol aquel que de espalda nos veía esa luz y alejarnos sin querer. Los amantes que se quieren no se pueden olvidar, el amor es sueño errante del que nunca quisiéramos despertar. Claro, claro, claro. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Vamos a seguir compartiendo, señores. Que ahora viene Karela con un tema bien peligroso. Saludos para Gerardo Marte Valdez. Ahí está como siempre Dimenando, dando payola al dúo. siempre recomendando al dúo una vaina bien saluditos saluditos para John Bertré Morales saluditos para Jeremia Fría Pocho Chip estoy mirando en pantalla de 100 pulgadas dice Pocho sonido 5.5 eso es digital totalmente Pocho Pocho de lo mío personal dice aquí una de Rafael Encarnación Carela cuáles son esas tiramos una dice a Edaneriza que esa le encanta la que yo cante ahora Martín Robles saludos para Facundo Carela que está aquí en sintonía le vamos a cantar un dúo saludos para Juno Rodríguez también se integró Eduardo López Osvaldo Hurtado ¿sabes quién está ahí Carela también? Frantamedi Lone Nelky Sax caramba Mario Villar está por ahí también ¿quién está por ahí? Winton Vera síndico de Canca ah ese de nosotros sí claro que está frío cuánta gente todo político vamos arriba y eso una sola pañola vamos a hacerle el necio al teniente coronel Pocho Chip Pocho mire estamos aquí para las muelas una vez tenía una botella de ron aquí y yo tengo amigo que se llama Feli y todos los días venía Eduardo le daba un traguito para las muelas Eduardo le daba un traguito para las muelas oiga y un día le dije Feli sáquese esa muela usted me va a acabar con el chiste de robo que yo tengo aquí pero venga acá y ese era también mimo quiere la Marta Aria quiere y me bebí tu recuerdo no soy culpable también eso lo está pidiendo Norma Rosario el anillo José Manuel Ramos Brito bueno y nos llevamos a esta gente dice supe que se fue el inicio aquel que no nos debaba jamás nos olvidó su peso para ti que se fue muy lejos ahora podemos vivir nuestro amor viviremos libre feliz y contigo no siento muy dentro de mi corazón libres para siempre porque nos queremos libres viviremos nuestro amor quedamos libremente en plena libertad ya nadie interrumpe nuestro amor quedamos libremente en plena libertad ya nadie interrumpe nuestro amor viviremos libremente feliz y contento lo siento muy dentro de mi corazón viviremos libremente libres para siempre porque nos queremos libres viviremos nuestro amor quedamos libremente quedamos libremente en plena libertad ya nadie interrumpe nuestro amor quedamos libremente en plena libertad nadie interrumpe pero bueno pero bueno pero bueno vamos con placer a Marta Aria que está por ahí señora vamos a compartir por favor eso no cuesta nada en lo que ellos se mueven en el recuerdo saludito para Lelín Vargas señores y para ustedes siempre estar en sintonía con nosotros solamente tienen que buscar la página duoscarelaestudio y le dan me gusta y ya ahí están ustedes dentro de la página Anthony Molina donde está que no lo veo aunque Anthony me dijo es difícil que yo lo vea pues ya yo comencé a beber y eso era como las 4 de la tarde Carela acuérdense que le vamos a hacer la de la de Anthony Molina si como fue la de Anthony Molina Juan Isidro Carela que antes de ayer estuvo de cumpleaños nosotros la familia estuvimos felicitándolo grandemente oh si si Cándido Dionisio Carela sé que está por ahí Tata, Wanda, Nena y una muchachita que siempre está por ahí saludos para todos ellos por ahí Carolina Elaini el fruto que vino al mundo Carela por ahí está Margarita Pérez y un muchacho de San Francisco de Macorís que es un duro un duro tiene un grupo que eso rompe en tarima Christopher Romero el artista de San Francisco de Macorís está por ahí muy bien muy bien Laura Ramos ¿sabe quién está por ahí Carela también? Isaías Ureñas Vázquez el doble de Fernando Villalona ¡Esa! está por ahí mi amigo y mi hermano ¡Ay! lo queremos de tú ¿sabes? ¿sabes? por ahí está Jaira Valls amigo y dale señores recordando que esto está en vivo como el negro baila vamos a tocarlo ahorita Christopher vamos a tocar ese tema ahorita saluditos para Mary Soto Áviles esa tiene que ser boricua vamos a complacer a Marta Arias con Me Bebí Tu Recuerdo también le gusta este tema a Sofía Sánchez esa se la canto yo para que le quede hacer la otra mi mano izquierda esto es un 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 balso y dice Mar Marios dije a Liliana Carela este es su tema en mi mano izquierda tomé tu retrato y en las otras manos una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente metí la foto dentro de mi copa y en ella su imagen se fue disolviendo y poquito a poco y muy lentamente todos tus recuerdos me los fui bebiendo y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme hoy quiero que sepas que aunque he dolorido hoy ni de tu nombre yo quiero acordarte y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme hoy quiero que sepas que aunque he dolorido hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme y me bebí la foto Dentro de mi copa Y en ella su imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas Que aunque ha dolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas Y aunque ha dolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Complacida Marta Arias Complacida Bueno, bueno Bueno, Margarita López Vamos a saludar a Margarita López Esa es la mamá del cantante Ariadne Yudelgui Domínguez Y vamos a saludar también a Ismael Su esposo Yo sé que si no están en sintonía ahorita se ponen Si no se ponen ahorita se pondrán en 20 años Saludito para la licenciada Fátima de parte de Pocho Spreadship No, pero claro Seguro José Manuel Brito El anillo de Paniagua Bueno, bueno, bueno Sandy Dice cuando existe el amor Alfredo Sánchez A ese muchacho toca bueno Es maldito Alfredo Sánchez Tiene un swing único Yudelgui Domínguez Dice Eduardo Esa es la mía Romo Ni recuerdo que Ah Dice Cantinflam Muy despechada el individuo Saludos para Laura Ramos La música y el alcohol son hermanos Dice Pocho Que esperen nuestra transmisión en vivo muy pronto Por el estudio de Ucarela Dice Dice Los claveles Que vengan, que vengan Estamos aquí Carelo Ustedes saben la canción que dice Consejos doy Si voy a la taberna Yo no me acuerdo No, eso es Sandy Eddie Mina Que está pidiendo esa canción En esta vida Lo hacemos, lo hacemos Yo he vivido bastante Carelo, nos vamos entonces con el anillo, ¿eh? Vamos con el anillo Ese tema es peligroso Hay algunos ayuntamientos Hay algunos anillos ahí ¿Cómo es? En algunos ayuntamientos Hay algunos anillos pesados Saluditos para el caramelo El más controversial Caramelo RD Dame yo Que vamos Carelo y yo Vamos a tocar Una bachata peligrosa Ahorita Tengo que afinar No me lo pongan ahí Que lo lío Para los que pidieron el anillo Hasta la cadena Le vamos a hacer aquí Trago Yo quiero al menos Que llamarme a mi casa Ay, Dios Estoy muy lejos Que lo encuentran como quieran Que lo encuentran como quieran ¡Vengan! Ese anillo que ahora llevas Y te noten como algo Significa simplemente Que pronto irás a la taja No quiere decir con eso Que te estés enamorando Esa mía un compromiso Pero no amor jamás Porque te fijan dichosa Y la pena si te nota Una huella de dolor Sigue contando las horas Que te pasan por la mente Ese anillo es una prenda Pero no amor de verdad Muchos anillos se compran Tantas cosas se alejarán Pero no que no se compran Ni se regalan jamás Es la justicia divina Sentimientos del alma Con dinero no se compran Muchos anillos se compran Tantas cosas se regalan Pero no que no se compran Ni se regalan jamás Es la justicia divina Sentimientos del alma Con dinero no se compran Amor y felicidad Con dinero no se compran Amor y felicidad Que bendito tema Garela, usted la tenía Profunda esa para abajo En el hoyo Sí, sí Vamos a hacerle esa Vamos a hacerle esa A Anthony Molina Vamos a hacerle casado Muy loco Garela Vamos a hacerla en un tono Dice Isaias Ureña Vázquez Ya tengo el trabajo preparado Me voy a sentar A escuchar Muy bien Muy bien Saludos César Capellán Sí, claro, claro Si usted quiere me da un ching César Capellán Pegado, pegado Yo tengo que afinar ¿Dónde está? Pegado, pegado El afinador Dame el afinador Ay, qué problema El de mi vida Que me está volviendo Vamos a hacerlo Sostenido Está bueno Párale, párale Dice Cantigla Bien, bien Bien, bien Bien, Karen Lo que usted prepara Y déjenme saludar A esta gente Que está un poco Saludito para Oliver James Miren el video completo Por favor No envíen esos links Por aquí Estamos ahora mismo En otras cosas Dice Joan Michael Uceta Ese tiene que ser Hijo de mi amigo Juan Uceta Carela Cliente de nosotros Amigos del mundo Carela Muy bien, muy bien Adelante Por favor El que está enviando Los links La gente está En una transmisión En vivo ahora Por favor Cuando la transmisión En vivo termine Usted le envía Los links Y ellos lo pueden ver Pero sería Entorpecer Lo que estamos haciendo ¿Verdad, Carela? Sí, creo que sí Por favor Que no se excusen Sí Elías Orellas dice Se oye muy bajito El audio Por favor Suba el volumen De su teléfono Porque eso se está grabando Desde un celular Paula Carela Está por ahí Saludos para ella Y Rubio La pared Dice Los claveles La pared Elisa me dice Gracias, Fernan Dice Hoy será Hoy será Mi casamiento Ay, me voy a casar Dice Elisa me dice Carela vaya anotando Eduardo Déle un beso Y una flor Para mi sobrina Carela Oiga esa Parte de Pocho Vamos a ver Entonces Para Anthony Molina Unos seguidores Que son número uno Del dúo Carela Enciendo que esa gente Compren un vuelo Primero piensan En cuándo Cuándo que van a llevar El dúo Carela Antes de pagar el vuelo ¿Verdad, Carela? Sí, sí Y dice así Y dice así Que el problema es el de mi vida Que me está volviendo loco Ese amor que está escondido Y lo quieren publicar Te lo dije tantas veces Que soy un hombre casado Que puedo seguir contigo Y yo me estoy volviendo loco 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 ¿Qué problema es el de mi vida que me está volviendo loco? Este amor que está escondido y lo quieren publicar Te lo dije tantas veces que soy un hombre casado Que puedo seguir contigo a escondida y nada más Yo me estoy volviendo loco, no sé lo que voy a hacer Queriendo tanto a mi esposa y a otra mujer Ay Dios mío que yo amo, no puedo seguir así Un crucigrama me abruma y me hace enloquecer Dirán que soy loco, ay loco Yo me estoy volviendo loco, 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 loco Yo me estoy volviendo loco, 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 loco Yo me estoy volviendo loco Ay caramba Dice el negro aqueroso Adelina Carela, bueno, se está integrando la familia Oh, qué bueno, qué bueno, sí Vamos a seguir complaciendo, dice Carela, saludo, le manda Juan Tavares Ah, Juan Saludo para Eduardo y Joselito Mi amigo Juan, o nuestro amigo Juan Sí Sí Glorys Iris, está por ahí, Pedro Jiménez Y yo también Estoy bebiendo un brugal aquí en New York Está bueno Mirándolo, por favor, el anillo Ya el anillo lo hicimos, mi hermano Vamos a hacer, Jerry Enriquez está por ahí Vamos a hacer otro tema ahora Ahora le vamos a hacer un duito ahora ¿Qué te dicen? Vamos Vamos a hacer Otro weekend sin ti No puedo resistir Este tema Este tema trae muchos recuerdos A la gente que viene como Tanto Joselito como yo Venimos desde el campo Y siempre escuchábamos estos temas ¿Verdad, Karen? Cuando se andaba primero con picó Sí No aparato, le decían picó Ay, yo creía que era Yo creía que era picando No, se picaba aparte En ese edificio abundaba mucho la sopa Y las cosas Pero lo picó eran unos Unos radios que usaban unos discos 45 Unos los play Y siempre se cagaban esos temas De tres juventudes Y así Karen Hablando de Redes Rojas Por ahí está José Alejandro Díaz Llano Ay, hay que hacerle el tema ¿Cuál es el tema? La pared Hay que hacerle el tema Alegría Alejandro de nosotros Juan Tabarra está pidiendo Una vieja de Spaniagua Saludos para Maribel Vargas La señora que le hizo la gorra Al dúo Carela Saludos para Juan Rodríguez Que dice felicidades Muy bien, saludos para ¿Está tocando Juan hoy? No, no, ese otro Juan Ah, yo creía que era Juan y Belén Luego vamos a hacer la guitarra En el ropero también Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Díaz Juan and Rodríguez Otro weekend sin ti No puedo resistir Si tú no vuelves mi amor Voy a sufrir Regresa por favor Que no puedo vivir Venga a calmar con tu amor Este sufrir Dame a beber El letar de tu boca sensual No me hagas de nuevo perder La esperanza de amar Quiero sentir El calor de tus labios en flor Sin tus besos de fuego mujer Nunca seré feliz Otro weekend sin ti No puedo resistir Si tú no vuelves mi amor Voy a sufrir Regresa por favor Que no puedo vivir Si tú no vuelves mi amor Voy a sufrir Jajaja Y ya está Que no puedo decir No puedo ir Si tú no vuelves mi amor Yo no voy a sufrir No puedo ir No puedo ir No puedo ir Dame a beber, el deitar de tu boca sensual, no me hagas de nuevo perder, la esperanza de amar. Quiero sentir, el sabor de tus labios en flor, con tus besos de fuego mujer, nunca seré feliz. Quiero sentir, otro weekend sin ti, no puedo resistir, si tú no vuelves mi amor, voy a sufrir. Oh, yo, 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 regresa por favor, que no puedo vivir, si tú no vuelves mi amor, voy a sufrir. Oh, yo, regresa por favor, que no puedo resistir, si tú no vuelves mi amor, voy a sufrir. Oh, yo, regresa por favor, que no puedo resistir, si tú no vuelves mi amor, voy a sufrir. Pedro Jiménez, nuestro juramento, Juan Uceta, activo. Juan Uceta está por ahí, y su hijo, Joan Uceta. Ah, en la piscina que estábamos al día. Exacto. Señor Uceta. Yo la tengo mojada. Canela, vamos a hacer nuestro juramento también. Muy bien. Ah, sí, muy bien. Si herdiera la ciudad, pide Elizabeth Fermín Diloné. Muy bien, muy bien. Elizabeth Diloné dice que dónde está la de ella, Juan Ramón López. Gloria Iris dice, bellos temas, zúmbale. En Manuel Quesada, señores, a mí me está dando calor, yo no sé, va, aquí está frío. Y ese rumbo me tiene en mí, oye. Canela, ¿usted sabe que sea en José Manuel Caiderón? Quizá parece uno o dos. La foto en la pared para Nelson Alvarado. En Manuel Quesada, dice dos, una de los hermanos Paula. Yo tengo una ahí peligrosa. ¿Y los hermanos Mame? Sí. Señores, por favor, vamos a compartir, vamos a compartir. Es decir, si usted compartió, y hace rato que usted lo hizo, comparte otra vez. Porque eso no le cuesta nada a ustedes. Si usted quiere, nosotros le mandamos una recarga. Para que compartan de nuevo. Yo compartí conmigo. Carela, ¿usted se ha hecho chivo loco? Cántese una, cántese una. Por mi orgullo, Carela. Vamos a dedicarle, Carela, ¿qué usted dice de eso? Por mi orgullo de Paniagua. Llegó Tania Reyes Peralta. ¿Cuánto tiempo, muchachos? Tania Peralta, ¿cuánto tiempo? Cuánto tiempo. Vamos a dedicarle este tema, por mi orgullo, a Tania Peralta. Que se acaba de unir a la transmisión. Joby, déjame afinar la voz, por favor. Sí, sí, sí. El hombre de Bongo, vamos a ver si se... Si se integra de nuevo. Yo soy un combinador de atentador. Señores, pero miren la imagen del dúo Carela, miren. ¿Eh? Nada más nos falta corbata. No, no, no. Va a tener que comprar 20 pesos de lazo. Sí, sí, sí. Si es para un cárcel, a mí no me compren. No, no, no. Es para ponerse... La corbata con 20 pesos de lazo da pa' lo... Dice. Vamos. Tania Peralta. También para Rolando Rosario. Tu esposo. Tania Peralta. 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 Cuando te digo te quiero, lo digo de corazón, porque nunca me has querido un amor tan profundo como te quiero. Cuando me miro en tus ojos Yo necesito de ti Como el aire que respiro Como la flor al rocío Así estás dentro de mí Sin ti Tú no podrías vivir Sin ti Toda ni se morirá Sin ti ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás Pero bueno Destrozado por la ausencia Repitiendo por tu nombre Y llorando triste Yo que siempre fui tan hombre Aperrado de mi orgullo Nunca más podré olvidarte Aunque mi amor es solo tuyo Desde el día en que me dejaste Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Porque necesitas siempre No eres sin corazón Que nunca te confundirá Tan solo con mi amor Sedienta de placeres Hambriente de encinada En busca de otro beso Buscando el embelezo De otra boca igual En busca de otro beso Buscando el embelezo De otra boca igual Apenas cae la tarde Cuando se aporta el sol Se pierde entre las sombras Se borra de mi amor A veces me pregunto Cuando yo la estoy ¿Será que no te encanto? ¿Será que no te gusto? Tan macho como soy ¿Será que no te encanto? ¿Será que no te gusto? Tan macho como soy Aquí está pidiendo Una tal chiquitín Hasta que crea que diga Eso bien Bueno, y a Alejandro le damos la pared Vamos a hacer, Karela Alejandro Vamos a hacer primero La guitarra en el ropero Y después vamos a la pared Para que usted descanse Usted sabe Vamos a hacer la guitarra en el ropero Para Eddie Mena Karela Muchas gracias Le manda Tania Peralta Ay Somos suyos Somos suyos Si no hay que pagar No hay que pagar A fin de la voz Karela La de Karela está fina Ella está fina Negra y la suya ¿Cómo va? Ay, está bien, está bien Y dice Y dice, y dijo Esto es en vivo Mujer que me abandonaste En lo mejor de mi vida Dejándome la albería Y espinar el corazón Sabiendo que te quería Y que fueras la alegría De mi sueño abrazador Para mí ya no hay consuelo Y por eso es borracho Olvidarme de tu amor Cuando voy al cuarto mío No encuentro eso en el oro Todo triste abandonado Me da ganas de llorar Contemplando tu retrato Me detengo largo rato Pa' poderme consular La guitarra en el romero Toda mí está colgada Nadie en ella canta nada Ni así sus cuerdas vibrar Ni la lámpara del cuarto También su ausencia ha sentido Porque solo se lo han querido Mi noche triste al umbral La guitarra en el romero Toda mí está colgada Nadie en ella canta nada Ni así sus cuerdas vibrar Ni la lámpara del cuarto También su ausencia ha sentido Que solo se lo han querido Mi noche triste al umbral Pero bueno Está jugando calor Y está como Es que se rompe el espíritu Haciendo efecto Y es fácil Negro no es bueno Negro no es bueno El negro no es fácil Oye aquí está mandando una clase de mensaje Me está dando El romero no es fácil El romero El romero lo que calienta el cuerpo Señores y gracias a Dios Yo estoy viendo uno de Uno en un tietico aquí Los comentarios Acarela Después que usted complaca al señor con la pared Vamos a hacer una de Víctor Esteves Sí ¿Qué dice? El chivo No, no Dice Y acordarás de mí Cada vez que te olvides Y otro nuevo ¿Quién es? Luisaira Alegre Liranzo Dice me gusta eso Nelson Alvarado Carlos Polanco Israel Caravaggio Juan Tavares Juan Neno Guzmán También tenemos aquí Laura Ramos Bueno, aquí son demasiados Rafi Abreu Melania Hernández Saludito para Melania Hernández La esposa de Luis Segura Bueno, Marlene y Padilla también Quiere La canción de Levarito de Lares Háblame mi vida Qué complacera Qué complacera A toda esa gente Josepano Hay que ver Acarela Por ahí está pidiendo Uno de los hermanos Durán Vamos a complacer a Juan Muceta Con una cualquiera De Víctor Esteves Vamos a hacer Este acordará de mí Así Y lo complacimos a él Y al otro señor Vamos a cantar Hasta jabón candado Vamos a cantar En la pared primero Y luego vamos Con te acordarás de mí Atención Alejandro Alejandro Díez Llano Cárela Mande a la gente Que comparta Porque están como Anoche Estábamos muy contentos Mande a la gente Que comparta Cárela Comparta señor Vamos a compartir A ver si a usted Le ponen asunto Vamos a compartir señores No se hagan a Yuse Fabiola Carela Intégrese Recordando que un día De esto vamos A la casa De Juan Muceta Ahí en la colina Es el hombre Que más le gusta Beber con Edu Ucarela Y dígale Para ahí dice Ahí está la pared Que no deja que nos acerquemos Esa bendita pared Yo la voy a romper En un día Ya no verás mi querer Que llegará ese día No puedo mirarte No puedo besarte No puedo abrazarte Ni sentirte en mí Música Ni siquiera Música No pierdo Se bendita pared Bueno Música Yo la voy a romper rundí Aú artists Mi querer ¿Quién llegará ese día? ¡Dori Juárez! Ahí está la pared Que separe tu vida y la mía Ahí está la pared Que no deja que nos acerquemos Esa bendita pared Yo la pido en un perro que un día Ya lo verás mi querer Te llenarás de alegría No puedo mirarte No puedo besarte No puedo abrazarte Y sentirte en mí Mía nada más Mía nada más Dulce bendita pared Yo la voy a romper en un perro que un día Para que no pueda más Interrumpir en nuestra vida Ahí está la pared Salude a la gente suya por allá Por el cuernófono A ver si encuentro algunas Aquí tenemos Altagracia al monte Señores Altagracia al monte Laura Ramos Voy a saludar a Emilio de Jesús Está aquí con nosotros Emilio Ya tú sabes Se cuidan Ahora ahí me está gustando Porque la gente está compartiendo Félix ¿Cuánto más? 105 Ok esa es la idea Joderqui Joderqui Domínguez Ramos Amiga mía Es que bueno Bueno Tania Reyes Esperanza ¿Está por ahí Tania? Sí sí Está por aquí Dele para arriba ahora Garela Dele para arriba Para que le lleguen actualizados Bajó duro Dice ella ¿Cómo Garela bajó duro? Ahora me está gustando Porque la gente está compartiendo Y la gente va a compartir más Cuando yo utilizo un tablazo Ahora que tengo por ahí Para complacer a Juan Guceta Qué bueno Aquí está Juan Guceta Así también ¿Está por ahí? Sí Démele un saludo por ahí De ese lado De ese lado suyo No Vamos a un Z ¿Usted sabe? Vamos para allá Vamos a un Z ¿Usted sabe? Cómo es la cosa La afinadora está disponible Canela Señores Miren lo bonito Que está esto aquí Gracias a Tío Neno Tapicería La gente dura 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 En Tapicentro Tío Neno Esa gente está por ahí Por curado Ok Y si usted quiere Que una caja De allá de Estados Unidos Le llegue Bien segura Que no le roben Nada ¿En quién Que debe confiar En esa gente ¿En esa gente? ¿Cómo que es? En Pocho Express El hombre guitarra Si usted quiere Que su caja Le llegue segura Solamente piense En Pocho Express Aquí tenemos Claribel Cruz Collado Mi esposa Ahí está Claribel Cruz Collado Están viendo Están viendo Están viendo Un pedal Un pedal Vaya donde Richard Zoom Ahí en Puñal El ingeniero Richard Peña Tiene lo que tú buscas Vamos a comprar Tiene su truco Tiene su truco Carelo ¿Tú sabes quién está ahí? Damaso Carela Ah Rafael Rafael Carela Y toda su familia Morena Yudelki ¿Cómo es? Yuleci Y Yudelka Con la medianoche Te voy a complacer a ti Y voy a complacer También a Pero no es para que lo echen Y saco los videos Va a complacer También a A Chabela Isabel Padilla También Con placer Con la medianoche Vamos para que esta vaina Que me tiene Con un medio Que tiene raro aquí Eso está raro Porque yo no tengo frío No hay Saludito para la gringa Pedro Quesada Carela vamos a hacer Te acordarás de mí No, no A medianoche Para Juan Muceta No de Puebla No, no aguanto Te acordarás de mí Cada vez que te olvides De otro nuevo querer Yo no aguanto El nombre de ella Te acordarás de mí Cada vez que otro amante Hagan preso de ti Te acordarás de mí Cada vez que otro amante No te haga sentir Renunciarás a todo Te olvidarás de todo Pero menos de mí De mí no Y dice Fabián y Zanchez Te acordarás de mí Cada vez que te olvides De otro nuevo querer Te acordarás de mí Cada vez que otros besos Hagan preso de ti Te acordarás de mí Cada vez que otro amante No te haga sentir Renunciarás a todo Te olvidarás de todo Pero menos de mí Renunciarás a todo Te olvidarás de todo Pero menos de mí Podrás andar El mundo entero Y descubrir Mil desplaceres Podrás llegar A donde nadie llega Y olvidarme no puedes Porque yo soy Aquel que te enseñó Que para amar También hay que sufrir Por sobre todo Lo creado en el mundo Te acordarás de mí ¡Suscríbete al canal! 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 Podrás andar Por sobre todo Por sobre todo Lo creado en el mundo ¡Suscríbete al canal! Te acordarás De mí De mí Pero bueno, Jarell A medianoche Jarell, ahí le hablan Tengo consciencia musical ¿Eh? Tengo consciencia musical No hombre, no digas nada Se trata, se trata Vamos al otro entonces Jarell, ¿a qué usted tiene de ahí? A medianoche A la mitad de la noche Vamos a salir de dos De dos personas Es un trago Este prano a medianoche Hace rato Sí Se se agataba y pobre Vamos a complacer a A Jordi Francisco A la estampa ¿A qué? A la estampa Y a A Isabel Padilla Alias Chabela Esa es la de Ella misma Vamos Bueno, ahora sí me está gustando Porque la gente está compartiendo Ahora sí ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? Ahora vamos a 142 Saludos para Angiolín Y su hijo Neudi Y María Y María Acuérdame que tenemos que hacer una de De los hermanos Paula Que duran Bueno Eso tenemos Como que no duran ¿Printero va a finir de vos? Sí, vamos a finir Vamos a finir Yo tenía mucho tiempo Que no me había un traguito aquí Recordando lo mismo tiempo Cuando transmitíamos afuera En el rancho Que cantábamos Flor Prohibida Y de todo eso Dice A la infante Una fiesta gratis Y buena Saludos para Bertudis ¿Cómo? Son tanta gente Amigo mío Y hermano Bertudis ¿Cómo? Dice Yudergis 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 Dale Eduardo Así es Wow Dice Tania Que se está yendo la transmisión Ay Qué peligro Es que eso no pasa Qué peligro Caen atrás Yudergis ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? A medianoche A medianoche Yo no sé si ella quiere ver Y tú la quieres Pero cante Y dice Y dijo A medianoche Pero a ver si tú me quieres Cuando en tu puerta Tú me envíes tu placer A medianoche Te despierto Para hablarte Aunque tú sabes Que tan solo Quiero amarte A medianoche Yo te pido Un solo beso Un solo beso Solamente Un solo beso A medianoche Cabalgamos En un cielo En un caballo Hecho de amor Hecho de fuego A medianoche Tú y yo Así Tú y yo Entendemos El amor A medianoche A medianoche A medianoche Te despierto Para hablarte Aunque tú sabes Que tan solo Quiero amarte A medianoche Yo te pido Un solo beso Un solo beso Solamente Un solo beso A medianoche A medianoche Cabalgamos En un cielo En un caballo Hecho de amor Hecho de fuego Asi Asi Tu y yo Cada noche Tu y yo Asi Tu y yo Entendemos Amor Asi Tu y yo Cada noche Tu y yo Así tú y yo Entendemos el amor Carajo Carela Saludos para Jory y Francisco ¿Dónde están los muchachos? Estamos aquí Saludos para Rafael Carela Lo está viendo Mi amigo Rafa, mi hermano Saludito para Jufres Ramos El sábado santo estuvimos por ahí Por la residencia de él en Urabo Y saludos para el bachatero Luis González Ahí en la lomita Ay, ese es bueno, sí Carela Vamos a hacer este tema De los hermanos Durán Ay, ¿qué quiere que haga? Ay, ay, ay Suave cariñito Lo que trates así Déjame seguir jiqueando Las peticiones Ay, ¿qué quiere que haga? Vamos a hacer un sostenido, Carela Te quiero La transmisión empezó Pero le pidieron Si ardiera la ciudad Ay, ese está casi, casi Para allá Esa la pidió Elizabeth Fermín Para Mary Vasquez ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quiere que me ríe? ¿Qué quiere que sonríe? ¿Qué la morda dice? No botas en mi cara Quieres que me alegre Pero no te des cuenta Con ese cariñito Lo que me dices Son palabras que me llenen ¿Qué quiere que hagas? Quieres que me ríe Quieres que no ríe No botas en mi cara Quieres que me alegre Pero no te des cuenta Con ese cariñito Lo que me dices Son palabras que me llenen Mi amor Ay, ay, ay Sabe cariñito No me trates así Ay, ay, ay Ya estoy cansado De tanto sufrir Ay, ay, ay Sabe cariñito No me trates así Ay, ay, ay Ya estoy cansado De tanto sufrir ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Quieres que me ríe Quieres que sonrías No botas en mi cara Quieres que me alegre Pero no te des cuenta Con ese cariñito Lo que me dices Son palabras que me llenen Mi amor Ay, ay, ay Sabe cariñito No me trates así Ay, ay, ay Ya estoy cansado De tanto sufrir Ay, ay, ay Sabe cariñito No me trates así Ay, ay, ay Ya estoy cansado De tanto sufrir Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pero Tony Juan no se dice Nada que lo dé Tony Juan, güira Oye Bongo ¿Va a tomar un Bongo? Va a tomar un Bongo ¿Va a tomar un Bongo? Total ¿Tú no vas a perder la cueva Tanto fino a ya? Yo tengo una fina De la serrata Lo van a matar Lo van a matar Marlene y Padilla Carla Este tema para los que gustan de música vieja ¿Qué es nosotros? Tengo ya... Moluto en la mano ¿Con qué vamos? Háblame mi vida Me estás matando ¿Qué te apetece un tramo a Bachata? ¿Puedes armarlo conmigo? Señores, recordando que nosotros estamos aquí Gracias a todos ustedes que siempre nos están siguiendo En las redes sociales Ya casi nos vamos, lo más que nos quedan son 20 temas Y el compartir no cuesta nada Y el compartir es gratis o no cuesta nada Y el compartir es gratis, exactamente Como también recordándole a la gente Que mire esta imagen, esta nueva imagen En los dos Ucarela Aquí en el estudio Es gracias a Tío Neno Tapicería Miren que bonito Esta es Ucarela Está violenta Está envidiable Estamos casi apoyando el equipo Y dice y dijo Háblame mi vida Que me estás matando En diferencia Quiero que me digas Quiero que me digas Que tú no me olvidas Porque tú eres buena Ódiame mi vida Ódiame mi vida Para hablame siempre Gracias por señal Tú muñequita linda Tú no me despedes Te muero de pena Tu silencio me castiga Tu defensa es mi condena No me importa lo que digas Que no quieres ser bien mía Pero dime algo, mi nina Sé muy bien lo que te pasa Que olvidarme no puedes Por eso es que no me quieres Admitir que me amas Y que todavía me quieres Tu silencio me castiga Tu desprecias es mi condena No me importa lo que digas Que no quieres ser bien mía Pero dime algo, mi nina Sé muy bien lo que te pasa Que olvidarme no puedes Por eso es que no me amas Por admitir que me amas Y que todavía me quieres Como yo te quiero a ti Es un tema peligroso Que Karela lo tiene en el baúl Oye eso ahora lo trago solo En el baúl no lo se olvide Bueno, la próxima transmisión en vivo Tiene que... Como decíamos cuando estamos allá afuera Quien va a patrocinar el romo Si pero para la próxima transmisión No podemos abusar del público Si Para la próxima transmisión hay que tratar de traer lavanda ya Juguito naranjito Vamos a ver que resuelva el problema que hay aquí adentro Karela es que es lo que usted bebe entonces a este tiempo Ah pues esta bueno Juguito naranjito abajo Jugo, refrescos No, los refrescos no los recomiendo mucho Quien los tenga el goyto A nadie yo les recomiendo los refrescos Señores y ahí viene el tiempo de vacaciones La gente viaja y cosas Vamos a dar los numeritos Karela Cuando viene a ver pegamos Aquí tiene rato pidiendo una de Luis Segura Como es? Aquí tiene rato pidiendo una de Luis Segura Pero un rato Para contrataciones del dúo Karela 809-983-1210 829-925-9874 Si ustedes quieren gastar un par de pesos ahí Con un millon de pesos le sobran Le sobran para ese cuadro Aquí dice que de Luis Segura puede ser cualquiera Y mira Se esta sintiendo el frito Dice Por no mucho tampoco De Luis Segura Dice que de Luis Segura puede ser cualquiera Una dice pena Yo le tengo pena pero yo no me acuerdo nada Eduardo la tira Eduardo tiene esa garganta por mi Yo no puedo porque a mi me mata la pena Ya somos otro de Luis Segura No porque quieren una de Luis Segura Karela porque es el cuernófono suyo Aquí dice una copa mas de Luis Segura Son temas Son temas vaginales Son temas que Ay coño yo estoy viejo ya Ya estaba Saludo para Israel Ceballos señores Muy bueno Israel Ceballos Está con nosotros Quiere un beso y una flor Ezequiel Cáceres Aquí está con nosotros Dice Isabel Diloné Entonces me quedé ¿Cómo es la cosa? Isabel Diloné Entonces me quedé ¿Cuál era que tú quieres Isabel? Elizabeth Aquí tenemos a Marino Arias Con el amor Dice Isabel Diloné Saludo muy bueno Saludo muy bueno Ok Fernando Santana Saludo para ustedes Muy bien muchas gracias Larry Vasquez No Luis Segura Gracias Carlos Flores señores Saludo Buenas noches mi gente Buenas Seguro es ¿Será que yo estoy borracho ya Garela? No no Caramelo más controversial ¿Ese es de los míos? Lo está viendo Sí claro Hace rato quiere si ardiera la ciudad de Paniagua Lo han pedido como 6 veces ya Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo Vamos a pegarle fuera de la ciudad Y el casamiento Garela lo están pidiendo Ah si si eso va eso va Saludo para Edilio Paredes que está por ahí Edilio El maestro Aquí estamos punchando esto Edilio El maestro de usted Ya lo sabe Maestro entre maestro El maestro Edilio Y dice Pedro Gil Carela y la mía para cuando Ay Bueno Pedro Gil Como que chale afina con el vaso ya La de Pedro Gil ¿Cuál es? Pedro Gil El hombre de los mil cariños Porque también Sí ¿Y cuál es la de Pedro Gil? La de Pedro Gil Es una que está por aquí como Es en sol mayor Aunque es de noche Usted sabe Ah bueno Toma aquí Pero pero Nosotros lo complacemos con una y no se puede Si no quieres ser mi amor Por favor Por favor Por favor ¿Caren usted afinó ya? No hace rato No hace rato Usted vino afinado de fábrica Y la gente Karen la comenta mucho en YouTube Porque yo subo esta transmisión en vivo Y yo la subo a YouTube Y la gente siempre comenta mucho y se ríe por las ocurrencias Dice Bernardo Dice Bernardo Dice Bernardo De nosotros Porque es que nosotros somos diferentes Somos locos No seremos los mejores Ni seremos los más mejores Porque somos diferentes Sí Hay guay de diferencia Sí Había Hay un quiquillito por ahí Había un muchacho Había un muchacho que se estaba rebocando de unos locos Y habían andado todos los médicos Y no daban con la enfermedad Y decidieron llevarle a un brujo ¿Y yo qué? Decidieron Decidieron llevarle a donde Jordi Decidieron llevarle a un brujo Cuando llegan a donde ese brujo Ese brujo tiene un cigarro laiguísimo ahí Y un bajo Con un pañuelo colorado ahí puesto Mirando a su altar ahí como con cincuenta velas Y el muchacho revoicándose Entonces por fin el brujo se voltea para atrás y lo ve Y le pregunta Muchacho ¿Y qué es lo que te pasa? Dice el muchacho Déjeme hacerle una pregunta a usted Yo estaré para más La pregunta Dice Dice el brujo mirando a los ojos así Sí mijo Tú tienes razón Ya tú pasaste de Santiago Rodríguez Ya tú te envuelves la canción Dice el libro Usted no le odia Usted no le odia Usted no le odia Ya se pasó de la beca Ya tú te envuelves la canción Si no quieres, sé mi amor, por favor, no me mires de este modo, si no quieres, sé mi amor, por favor, hacia un lado en mi camino, sigue andando tu destino, no me busques, por favor, andando tu destino, no me busques, por favor. Si ya tienes un amor, por favor, ¿qué pretendes de mi vida? Quiero que decidas hoy, el ojo, ya no quiero más mentiras, y ante Dios, te decidas, a quien quieres de los dos, y ante Dios, te decidas, a quien quieres de los dos. No solamente te entregué mi corazón, y esta canción, y si no quieres que sea yo, he elegido los dos, no tengas miedo en darme todo tu calor. Si ya tienes un amor, por favor, ¿qué pretendes de mi vida? Quiero que decidas hoy, el ojo, ya no quiero más mentiras, y ante Dios, te decidas, a quien quieres de los dos. Y ante Dios, pero bueno, pero bueno, pero bueno, saludito para Daisy López, que está por ahí, Daisy López, Israel Ceballos, y para Nece Enrique y Pablo, y Charo López, también, Charo López. Daisy López, Raíces López, Raíces de Carlos Díaz, la gente fue. Ay, llegó Jayce Uriel, por ahí, Charo Díaz, Traba Los Jefes. Son de Traba, son de Traba. Señores, recordándole a ustedes que el dúo Carel está disponible en el 809-983-1210, 829-925-9874. Vamos a hacer dos temas y terminamos por el día de hoy. Y volverme de encima y compartir es gratis. Porque siempre, siempre yo digo que la gente hay que dejarla con hambre. Eso bueno, sí, eso es. Porque si usted queda con hambre, quiere decir que usted quiere volver a comer. Eso es verdad. Y si quiere una canción cantada por Eduardo de Paniagua. Vamos a hacer... ¿Cómo fue? Y si quiere una canción cantada por Eduardo de Paniagua. A mí me conviene. Vamos a hacer otra de Paniagua, entonces. Hace rato le pidieron la pared también. Y si quiere rica, hasta que crezca. Vamos a hacer otra de Paniagua. Dicen, la cama está vacía. No es una buena noche para marchar. Vamos a hacer la sostenida. Vamos a hacer otra de él, entonces. Para Tania Peralta, que pidió una canción de Paniagua. Aquí dice la gringa, gringa. No todavía escucho una de Luis Señoras. Mañana sí. Podrísme al caribe sin pensar en mí. Para borrarme de una vez de tu vida. Oye, oye, oye. Dice la gringa, gringa. Y si no me canta, me voy a poner muy triste. Está pidiendo una de Luis Segura hace rato. Ay, qué pena. Dile que sí. ¿Qué canción que tú quieres, amor, de Luis Segura? Dile. Dile que sí. Tania Peralta. No es una buena noche Para marcharte Tampoco es el momento Para dejarme Estoy perdiendo tu amor Este marciaco color No cuesta nada por hoy Quedarte Miénteme que aún me quieres cargar Y sin reproches Olvida que no sirvo Por esa noche Te pido solo un favor Un ánimoso de amor Que tu futuro que Dios Te pare Mañana sí Podrás marcharte sin pensar en mí Para borrarme de una vez de tu vida Sin un adiós, sin despedida Mañana sí Podrás marcharte sin pensar en mí Voy a saber que te he perdido para siempre Pero regálame esta noche Dale, Aperalta Miénteme que aún me quieres Sin reproches Sin reproches Pero regálame de una vez de una vez de tu vida Sin un adiós, sin despedida Mañana sí Mañana sí Podrás marcharte sin pensar en mí Voy a saber que te he perdido para siempre Pero regálame esta noche Pero regálame esta noche Pero regálame esta noche Pero regálame esta noche Bueno, yo creo que también está triste Quiere una de Luis Segura Hace rato Vamos con Luis Segura ya Vamos con Luis Segura entonces No se sabe con la que quiero Pero si es de Luis Segura Pide por tu boca Gracias a Dios Hemos tenido un apoyo hoy Masivo Pero muy masivo Dile a esa mitad que soy yo De Luis Segura Bueno, esto lo es de Yudelki Domínguez 234 reacciones 737 comentarios Y 158 veces compartidas Felicidades a todos ustedes ¿Cómo es? 87.014 gente Dirando Porque Caribe Pero Recibo todo Señores Como el grupo Caribe la come Caribe la Tenga la bondad Ok Los teléfonos Ya ustedes saben Para contrataciones Que un millón de pesos Oro Baza de dinero 809 809 9809 983 1210 809 983 1210 Y 829 925 9874 925 9874 Anótelo bien Anótelo bien Descuídense que no cobramos la llamada Aquí dice Si por favor Canta una Canta mi amor De Luis Segura La gringa gringa Tienes rato pidiendo esa canción Vamos a tocarla Vamos a tocarla Vamos ¿Cuál es esa? Vamos a hacer Carela Háganse dos temas O si no Desesperado De Luis Segura Vamos a hacer dos temas Y terminamos ya por el día de hoy ¿Cuál es esa? Carela Tarela Eso veo Para ¿Qué dices? No me caes No me caes No me caes No me caes No me torturé así Que quiero Vivir la vida Ni amándote Ni gratis Tú mi vida Tú bien sabes Que todo ha sido por ti Que he pasado muchas cosas Y lloré muy largamente Solo por seguirte Solo por seguirte Quieres Quieres Como te quiero Amame Como te amo Díseme Díseme Como te beso Y atiéndeme Cuando te llamo Díseme Como te beso Y atiéndeme Cuando te llamo Pará 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 No me caes No me caes Que he pasado muchas cosas, y lloré tu amargamente, solo por seguirte a mí. Quiereme como te quiero yo, ámame como te amo, besame como te beso. Y atiéndeme cuando te llamo, besame como te beso, y atiéndeme cuando te llamo. Y eso, y eso, que el hombre no ha probado el trago ni de agua. Aquí dice, Emilio de Jesús, por favor, dejaré mi tierra por ti. Ah, pero ese está lejos. Ese quiere dejar la tierra temprano. Bueno, bueno, bueno. Y el otro, ¿cuál es? Petición. Aquí dice, muchas gracias por su concierto, muchas peticiones. Carela, usted tiene que irse ya, ¿verdad? ¿Será? Señores, el apoyo ha sido muy bueno, gracias a Dios. Hay que irse, porque tenemos compromiso en diciembre. Dice, papá, dice, papá, yo tengo que irme, señores, ya es tarde, porque yo tengo fiesta y cuatro de agosto. Aquí dice, Jay Suriel, José Lito, un rostro, en su linda voz. Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén, hermano, amén. Dice Tania Peralda, un saludo para la majimba, Claribel. Ay, sí, eso es verdad. Eso es lo más jimba. ¿Quieres lo que te da el B? Sí, me soy usted misma. Voy para allá. Quiereme. Dice... Jarela, la gringa, dice, no se va bien. Aquí dice, Landy... Sobre la gringa, sí. Payans. Pipo, qué viejo que canta, carajo. ¿Quién? ¿Y eso? ¿Tú no viste nada, mija? A la gringa. Ah, ok. Dice la gringa, gringa, por favor, no se vayan. Sigan ahí. Complaciendo a los demás. Mañana hay trabajo que era antes y medio temprano. Vamos a hacer la última ya. Pero no se apure que nos tendrán por mucho tiempo nosotros. Dice... Si el señor se abrarte a la ciudad. Vamos a hacer eso entonces. Dice Gloria Iris, excelente para cerrar este sábado con broche de oro. Gracias, Duogarela. Muchas gracias. Vamos a hacer la última entonces. Entonces, si abrarte a la ciudad que tienes rato, pidiéndola. Sí. Eso va para allá el Ropitolo. Te robamos más de cosas, Montayoc. Muchísimas gracias. Y dice... Y dice... No, no. No. ¿Puedes? No. Mi corazón no duerme más Porque de otro eres tú Tu madre va diciéndote Y otro me pronto te unirás Pero en tu corazón Sabes bien que vivo yo ¿Quién lo ha dicho y por qué? No debo más pensar en ti Nadie sabe quién soy yo El primero quien te besó Digo lo que estoy sin tu amor Sabes bien que vivo yo Si ardiera la ciudad Yo sé, yo sé Tú a mí me buscarías Hasta el fuego vencería Por verte otra vez Si ardiera la ciudad Yo sé, yo sé Tú a mí me buscarías Y después seré tu adiós Y igual siempre seré Tu amor Tu amor Mi corazón no duerme más Piensan que a mi lado estoy Solo de longe esta ciudad Hay otro hombre junto a ti En lo que estoy sin tu amor En lo que estoy sin tu amor Sabes bien que vivo yo Sabes bien que vivo yo Si ardiera la ciudad Si ardiera la ciudad Yo sé, yo sé Tú a mí me buscarías Y después de nuestro adiós Igual siempre seré Tu amor Tú a mí me buscarías Tu amor Buenas noches Buenas noches Buenas noches Nos vemos un día de esto Un día de esto Estamos por aquí Pero vamos a traer los muchachos Vamos con la banda completa Bueno, un día de esto De uno está a capela Le duelen Felicidades muchachos Le duelen los dedos a uno Le encantó la sintonía Esto no es fácil Solamente dos guitarras Miren Luis y yo tenemos Los dos pelados ya Buenas noches Y volvemos pronto Adiós